Música Nomás se oye el comentario de todos los deportados Ya le dijan de todo, mamá que fue en los carros Bailando en la pila disco, tomando en los buenos bares Cantando una buena landa, la vieja de la barra Aquí no va a estar aun nada, a tu momento a su mamá Música Digo que Chiricuillo, que nadie lo deportaron Pero puede más que bajar, que la lana le quitar Uno para sus dos camines, revuelto a los mexicanos Música 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 Música